Y esta vez son los recuerdos Charito, la joya del Ecuador Soy el ser que más te ama, a ti como nunca Nadie te amará Soy el ser que más te adora, a ti que nunca te podré olvidar Tu recuerdo vivirá en mí, por siempre mío tú serás En todo momento pienso en ti, que olvidarte no podré jamás Yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres el dueño de mi ser Este bien que mientras a mi lado estés Junto a ti, feliz yo viviré Yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres el dueño de mi ser Este bien que mientras a mi lado estés Junto a ti, feliz yo viviré Y de tanto llorar, me quedé sin lágrimas Estas son tal vez mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanzas Esta es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Esta es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Y por eso no me vuelvo a enamorar Carito, la joya del Ecuador No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó, estás con ella, sola estoy Gracias a Dios pude salir, y ahora también soy feliz Y ahora que todo pasó, estás con ella, sola estoy Gracias a Dios pude salir, y ahora también soy feliz Charito, la joya del Ecuador Y Cuy Records, para todo el Ecuador Gracias a Dios pude salir, y ahora también soy feliz